Aquí, en el caso de Gisela López, volvemos a comprobar cómo la justicia trabaja con antiojeras que nada tiene que ver con pararse desde el lugar de analizar con perspectiva de género determinados delitos donde el componente de la violencia sexual y la extrema vulnerabilidad para que el colectivo de las mujeres, lesbianas, travestis y trans componemos y que es necesario trabajar fuertemente cuando se hacen intervenciones, en este caso, ellos como operadores de justicia. Lamentablemente, nosotras vemos con dolor por la víctima, por la familia, con dolor por lo que esto significa simbólicamente, digamos, porque genera no solamente la impunidad de los que estaban imputados y en casación se había revisado el primer fallo que había dado la primera sentencia del primer tribunal que intervino, sino que genera una impunidad simbólica en el cual se establece, queda implícito que, bueno, se puede matar, violar a una joven, dejarla tirada, mentir, ocultar y después de este delito tan aberrante no pasa absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.